Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial de como ver JustinTV sin programas y sin cuenta pro o premio Primero nos vamos a Mozilla Firefox, tiene que tener el Mozilla para poder hacer esto Después vamos a descargar este programa que es el AOL, AOL 9.5, el link se los dejaré en la descripción del video Cuando ya lo hayan descargado se van a AOL Inicio, que es el inicio de Firefox y se van a Mail, AOL Mail Acá, como ya no tienes, si tienes, la tienes que hacer otra vez porque tienes que hacer todo al paso de la letra Para poder ver el JustinTV sin tener cuenta Se van a Asign for free account y pones tu nombre Yo, por ejemplo, voy a poner Nico Tavares Nico Tavares Acá Te van a salir unas opciones Nico Tavares, Nico Tavares, Nico Tavares Quiero elegir esta y acá te dice Create password Y acá te vas a crear el password Tuyo, entonces yo me creo mi password Y te vas a next Acá viene la magia En select month ya seleccionas el mes, el día y el año En gender selecciona male o female si eres mujer, male si eres hombre Y en zip code, acá viene la magia Vas a escribir un código postal norteamericano porque como saben JustinTV solo bloquea a Latinoamérica Y ya este es el código postal estadounidense que está pegando muy bien Es 90510 Ya, acá hacen todo lo que les dice Y se van a next Bueno, ya Ya Minimizamos Ya como ya tienen su cuenta Se van al Abol 9.5 Que ya previamente lo instalaron Cuando estén en el Abol Les va a pedir Como yo ya lo tengo Acá no me aparece Pero les va a salir Dos opciones Dos opciones Y le van a seleccionar la de abajo Cuando seleccionen la de abajo Se van Copian su usuario y la contraseña Y siguen Y les va a aparecer esto Acá viene otra vez la magia Se van a connect options Se van a advanced broadband settings Continúe Continúe Y acá no les va a aparecer esto Les va a aparecer algo en azul Y le dan click Y escriben en mayúscula Home Como yo ya lo había escrito Acá me aparece broadband Home Le voy a dar home Y acá le voy a dar home network Home network Y le hacemos sin salvar Yo ya lo he hecho muchas veces En password Vamos a escribir El password Que nos Creamos Y se van al Está conectando Y ya están en el A all 9.5 Acá nos dice welcome Y nos va a aparecer Esta página Que este es como el messenger de a all Y lo vamos a minimizar Esto lo vamos a correr por acá Y ya lo vamos a minimizar Y nos vamos a Firefox Y nos vamos a Google Yo tengo el Google Black Y acá Vamos a escribir ¿Cuál? ¿Cuál es tu IP? ¿O cuál es mi IP? Ah no Se van a Ver mi IP Ver mi IP Ver mi IP Perdón Me he equivocado Y Se van a Este que está acá Ver mi IP Perdón Es el segundo Este Ver mi IP ¿Cuál es mi IP? ¿Cuál es mi IP? Acá Es cuando tú Vas a ver Que Tu IP Ha cambiado Tu IP Va a ser 172.190.24.225 También Tienes que ver Que Donde dice País Diga United States Y en proxy No Porque si dice proxy Sí Pues no te va a funcionar Listo Entonces Ahora Si nos vamos A Justin A Justin TV Y Me voy a Canales en vivo Y en deportes Es lo más frecuente Aquí Si Para Y voy a poner Por ejemplo Voy a poner Audax Real Madrid Racing En vivo De Verifutbol HD Ahora Van a poder Ver Y Justin TV Sin Sin Tener Cuenta Propre Ahora Ven Que es El Justin Esto Es lo que Siempre Les va a salir Una propaganda Como ven Acá Dice Advertime Video Will Resume En Cinco Segundos Para Que no se asusten Cuando les aparezca Y ya Vuelve la señal Ahora Deja una muy Gran impresión En este equipo De cristal Si bien El corazón No es El termómetro Es alto Para medirlo Pero A la luz De lo que fue Cristal En la reserva Del año Anterior Ya pueden ver El canal Que quieran Las horas Que quieran También Tienen Bueno Esto es En Colombia Y Acá El canal Muy famoso Es Caracol Entonces Pueden Que hayan Muchos Usuarios Entonces Me voy a ir A Caracol Caracol Y Me voy a Search Caracol Entonces Vamonos A Canal Caracol Canal Caracol Y Acá Me aparece El Canal Acá Le voy a Hacer X Estos son Anuncios Que Ya aparecen Canal Caracol Bueno No lo Encontré Bueno Ya cuando Como pueden Ver sus canales Las 24 horas Los canales Que quieran Solo les Digo Que para Ver los canales Tienen Que tener El A1 9.5 En la Red de Tareas Usándolo O sea Minimizado Porque Si no Te va a Cambiar Tu IP A la A la Latinoamericana Y nosotros Estamos Con IP Norteamericana Listo Ya También Les voy A Seguir Dando Mis Videos Descarguen El Camtasia Studio 6 Si quieren Hacer Tutoriales Como Estos O El Camtasia Studio 7 Pero Es Más Complicado Porque Necesita Descarga De Migo Y como Saben Ya no se Puede Migo Upload Y ya Y Tiene Que Tener Y Tiene Más Ciencia Bueno Este Más Más Fácil De Descargar Bueno Ya Se Despide Me Despido No se Quien Se Mis Tutoriales Este Le Agradezco A El Chico Que Me Dijo Este Tutorial Que Me Enseño No me Se No me Se El Nombre Pero Le Agradezco Mucho El Sabe Ya Entonces Me Despido Para Todos Ustedes Adiós